¿Vale? Me da igual que sea una ecuación o una inequación. Yo digo... Yo voy a hacer algo más diferente a una ecuación. Y esto tiene dos soluciones. Más 3 y menos 3. ¿Vale? Entonces yo imito a Madonna y me hago una rayita. Y a mí lo que me exige esto es que sea positivo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé cuándo es positivo y cuándo es negativo? Con uno de aquí, con uno de aquí, con uno de aquí. Y lo sustituyo, vamos a ver. Menos 4 al cuadrado, menos 9. Si esto es positivo. Esta parte me vale. El 0. 0 al cuadrado, menos 9, menos 9. No. Y esto sí. Entonces el dominio, ¿cuál es? Por donde ponga que sí. De menos infinito hasta menos 3. Corchete, porque el menos 3 entra. Y esto lo complica un poquito, pero no mucho más. Quiero decir que siempre es lo mismo. ¿Y cuándo hay? ¿Cuándo hay qué? Nada. Hay un vacío. Con esto, ¿tú crees que harán los demás o no? Vale. Pues, este por ejemplo. Es del E. Que aquí no se está señalado, ¿no? Porque aquí pone, a veces, están con un círculo. ¿Eh? ¿Lo tienes que hacer? Ah, vale. Pues, esta es una combinación con lo que me has preguntado antes. Porque aquí esto no puede valer 0. Esto de abajo no puede valer 0. Porque me queda 1 partido 0. ¿Y 1 partido 0 cuánto es? No. No computa. No computa. Entonces, lo único que cambia cuando está en el denominador es que tiene que ser mayor estricto que 0. Porque el 0 no te vale. Tú haces la inequación. Buah. ¿Y si fuera igual, pero sin raíz? ¿Es igual? Si fuera 1 partido 4. No, no sería igual. Ahora te lo digo. X menor que 4. X menor que 4 es. Desde menos infinito hasta 4. Pero, el 4 no entra. Es abierto. Este cerrado porque está arriba y este abierto porque está abajo. Si fuera esto, lo único que tendrías que hacer es asegurarte de que el denominador no sea 0. O sea, igual el denominador a 0. Me queda X igual a 4. El denominador es. Todos los números me valen. Salvo el 4. Que es el que me fastidie. El denominador. Este. ¿Borro? Esta criatura del ceño. Pues una combinación de los dos. Porque tiene denominador y tiene raíz. El último. El último. Sí. Entonces yo lo que hago es. Esto tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Vale? Me olvido de que es una inequación. Y esto tiene dos soluciones. 0 y 3. Me hago mi rayita. Y digo. Y digo. ¿Qué yo? El 1. Pues el 1 es. Me queda. 1 al cuadrado menos 3. Menos 2. Negativo. No me vale. Y los otros dos. Pues tú ya sabes que me va a dar que sí. Entonces el dominio es. Ojo. Cuidado. D de menos infinito. Hasta 0. Abierto. Porque el 0 me fastidia. Porque me da esto 0. Unión. 3. Abierto. Porque me fastidia el 3. Porque también da. 9 menos 9 es 0. Y me da el denominador 0. Entonces la única diferencia. Cuando está en el denominador. Que en vez de ser cerrado. Es abierto. Y ya está. Por favor. Por favor.